¿La quiere jugar con él? Sí, ¿no? Ajá. Sí, también a mí es el que más trabajó me costó en su momento. Y empezando la match y... Y como siempre queda en la esquina, ¿no? Donde le gusta estar. No, pero, o sea, siento que... O sea, con Wii Fit no está tan mal porque... Sí, o sea, sí te puede tirar la bola de boli... Esa cosita de la esquina. O sea, no está tan mal ese playstyle con dos manos que maneja. Y ahí está, ¿viste? Kida otra vez en la esquina. Vamos a ver si cambia eso. Es una de las debilidades más grandes que tiene Kida, que no entiende. Sí, es el daño. Exactamente, o sea, y Kida va de esquina a esquina. Ahí está ya para fin. Ya nos cayó, ya nos cayó. ¿Cuál es Kida? Uy, Kida bien, ¿eh? O sea, ahí poquito a poco, de golpe a golpe. Y no se va. No, ahí estuvo que bajar antes. Se tardó en ver una opción. Yo creo que iba a hacer una opción. Le iba a leer el erdo y así... Ah, va, va, va. Sí, ándale, ándale. Puede ser. Pero, o sea, siento que tienes el backer ahí bien. Y entonces ahí está. No ha sido especial. Sí, así de le encanta tirar esos smashes. Y ahí este Kida falleando su limit. Tienes mucho cuidado, ¿eh? Porque... Digo, si fallas el... El down beat con... O sea, con Wifi te deja en lag y te puede castigar muy duro. Y más Yoshi que tiene un super punch game. Y ahí está. Ahí está. Y cuidado que ya que es una estaca de ventaja. Pero Kida tranquilo, ¿eh? Él en su juego. Eh... No le importa. Ahí está. El limit break. Lo puede matar, ¿eh? El limit rojo. Un lástil en la orilla y ya. Sí, lo mato. O sea, neta, no sé por qué la gente no campea esta cosa. O sea, no... No... O sea, porque en esta semana no... No tiene tan buenos approaches. O sea, sí creo que lo puede campear. Pero Suda no le importa. Y sigue ya casi con una full stop de ventaja. Y lo veo complicado para Kida. Yo sí creo que lo va a cambiar. Y más como es Kida de que... Pierde y dice como... O sea, es el mono, no. No fui yo. Entonces sí lo veo muy posible de... De que nos cambie. Si es que pierde, claro. ¿Cuál? Ah, está bien raro, ¿verdad? No, está feo. El niño se lo pego. Ándale. Ándale. Ándale como... El de Hero, ¿no? Que no tiene unas hitboxes al lado. ¿Ya la mató? ¿Ya la mató? Oye, y pues... Y pues no se ve tan mal Kida. O sea, digo, si la puede ahorita... Aguantar. Si puedo ver que la saque. Y cuidado, cuidado. Uy, no manches. Uy. Creo que hay Kuda ahí. Sí, un air, ¿no? Sí. Y también lo pensé. Pero yo creo que le da miedo. Porque este mono sí es muy tricky. Fuera de la pista. Aguantar. 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 Y no se va, ¿verdad? Si no se va, no se va. Y... ¡Cuidado! Y ya se va, pues. Sí, impecable. Mira lo que te decía. O sea, siento que se puede bajar este Yoshi contra Wiffy y Bacher y ya. Es una colita, no hay problema. Y... Pero Kida, o sea, vean a Kida es muy curioso siempre verlo jugar. Porque él nunca se inmusta. Él juega a su ritmo. No le importa ir peleando él tranquilito en la leche. Que pone sus... Sus trampitas. Así, sin ningún problema. Él juega. Y ya tiene limit rojo. Aguas, aguas. Aguas, Sude. Vete de ahí, Sude. Vete de ahí, por favor. Uy. ¿Se va a ir? Casi se va, eh. Ve. No, quédate por él. No. Ahí lo tenías, porque no tenía airdodge. Y creo que tenías alto. Ajá. Sí, da un bionero. Sí, da un bionero, ajá. Es una razón. Y... Y... Watch out. Uy, uy. Va por todo suyo. Pues sí, o sea, no... No tiene que peor realmente ya en 150. Digo, si le matan otra stock. Ahorita está súper bien posicionado. Pero tío, o sea, este... Gida. Veo muy, muy, muy negro para Sude. Sí, la verdad. Sí, tío. O sea, yo creo que va a cambiar a Mega Man o algo así. O a Villager, porque... Me acuerdo que en el 4 no le iba tan mal. Y la coliche, pero lo parrea muy bien. Y... ¡Ay! Se mató. No, no. Ahí... Sude... Ajá, exacto. Sude lo sabe perfectamente. Exactamente. Muy buena, Sude. O sea, son cositas que... O sea, que parecen no tan importantes, pero... A estos niveles, o sea, cualquier porcentaje es... O sea, importante. Así es. Entonces, pues... Sude muy inteligente. Se espera. Ya no tiene límite. Uy, casi. Uy. Cuidado, Sude. Pero no. Aquí ya no. Y ahí está la Sude Special. ¡Ay, qué buen DI! Y... Cuidado, cuidado. ¿Qué va a ser? Una coliche. Nueva DI. Ajá. Nueva DI. Chelo DI, como yo. ¿Qué le diría? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¿Kida? ¡Ay! ¡Kida! Güey, sí puede combatear esto, eh. No, Kida, no hagas eso. Y ya. Hicieron un pésimo salto por Kida, eh. Pero se veía con todo el momentum ahí, la verdad, eh. Digo, fueron como dos erorcitos de Sude y Kida. Y, o sea, en el instante capitalizó perfectamente. Y perfectamente. Y no sé qué es que está pasando ahorita. ¡Ah! No, está enfocado. Ahí está. Ahí está el hermoso Sude. Best Yoshi en Puebla. Y de los mejores en el país. ¿Y se queda Wifi? Pues sí, o sea, siento que al final como que Kida ya le... Ajá, exactamente. Eso andaba muy woke. Exacto. Se puso muy woke ya al... No sé bien. Mi gato no Kida. No va Boomer. Ahí está. Juego dos. Vamos a ver si... Si con el momentum este Kida se despierta, eh. Sí. Ah, igual, ajá. Sí, o sea, siento que Kida al final ya se metía mejor, eh. Sí. Y... Oh, no sé. Hay qué quería hacer. Pero cuidado que en cualquier momento se lo pude llevar, eh. Sí. Bueno, ya no. Hay Limit Rojo. Y vamos a ver. ¿Quién era como que aún no sabe bien qué onda con el...? O sea, con el... ¿Quién era? Ya lo... Ya van tres veces y en ninguna ha podido hacer mucho daño realmente. De hecho, creo que... O sea, Kida... O sea, según estadísticas, es cliente de Sude. Creo que es el que más ha podido. ¿En serio? Sí. Qué interesante. Y te digo porque, o sea, me acuerdo que siempre se van parejo. Claro. O yo me quedé en eso. O sea, encima parejo, siempre era como Kida. Pero... Pero, pues, Kida se ve bastante bien. Uy, cuidado con tu escudo, Kida. Usando la... La bola de Oli para romper el huevo. Y Kida poquito a poco, eh. Y se ve bien, se ve bien. Uy. Uy. Así como que Kida no... Está saltando muy bien, eh. Date cuenta. O sea, ya van tres stops que se los quitan porque salta como que... Muy raro. O sea, son saltos que no debería de... Tener ahorita. Y vamos a ver cómo Kida toma la vida, si toma la iniciativa o qué onda. Ya, ha perdido cinco veces contra Sude. Cinco veces contra Sude. Interesante. Ahí está la... Las nuevas stats. Y ahí... Y la pregunta es, ¿será esta la sexta? Pues... Y como veo ahorita a Sude, yo creo que sí, eh. Vamos, Kida. Ajá, si llega bien, llega bien. Es como... Y aguas que... Ajá. Son cosas que a Kida sí le pega mucho, la verdad. O sea... Como que Kida siempre va bien. Luego, un par de cositas no van a su favor y se... Y se... Y se desespera. Empieza a... A bajar la cabeza. Y por fin la primera vida. Ok, ok. Hubo un buen comienzo. Le pegó en medio. Digo... Es un mono muy raro, la verdad. Va a salir. Uy, le valió, eh. 6, 38%. Ok. Oye, muy bien. Kida. Ok. Creo que ambos hicieron... Este, un smash. Sí, eh. Pero... Pero Kida poquito a poco, eh. Poquito a poco, eh. ¿Y la coliche? Uy. Ahí queda muy peor, eh. Y ahí está el tit. Y pega durísimo. ¡Uy! ¡Uy, Kida! Va por todo, eh. Y ahora... Y creo que ya se acabó la diversión para... Para Kida. Y la coliche. Buen tech. Ahí puede ser backer, ¿no? ¿En dónde? Puentequeó. Ah... Sí. Uy. Y ahí van los dos smashes de... De Sude, eh. Oh, le quiso... Ajar trampear, eh. Uy. Sí, eso es como lo malo de Sude. Es que siempre va por lo mismo. O sea... Ya por fin. Kida no hizo nada y se queda. Sí, de hecho, eso nunca era... Tercer juego. O sea, no era true para nada. Tercer juego. Tercer juego. De tomar su segundo set del día. Vamos a ver si... El Villager sí, te digo. O sea, me... O sea, yo recuerdo en el 4. E incluso en principios de... De Ultimate. Que siempre fue una muy buena macho para... Kida, o sea... No me acuerdo si le ganó. O sea, le ganó. Pero... Pero... O sea, siempre llevaba bien. Kida regresando a sus orígenes. A sus orígenes. Te digo, o sea, le lleva bien a Kida, eh. Ah... Ayer me dijo que... Que antes... En el 4. Se ganaban y así. Pero que... En Ultimate nunca la podía... Creo que nunca la podía ganar a Sude. Sí, nunca, eh. Pero... Muy cerca siempre ha estado, eh. Muy cerca. El problema es que... Siempre va... A la orilla. Y este Sude lo... Lo combatea. Dice que le cuesta más el... El Yoshi de este juego. Que el de Ultimate 4. Pues sí, es que está súper bufeado, la verdad. Ay... Yo creo que está... Casi igual. O sea, yo creo que está como que... En el mismo tiro. Sí, ándale, ajá. Pero está bufeado, pero... Pero sigue como que... Ajá. En el mismo tiro. Sí, yo concuerdo. Ay... Tal vez un poquito mejor, pero... Sí, realmente es casi... Cuidado, Kida. Pero te digo, o sea, como... O sea, Kida es siempre paciente. Es un macho. Lo sabe muy bien. Y a Sude le pesa mucho eso, eh. Le pesa muchísimo eso a Sude. No es para nada paciente. Es Sude. Y pues quédale. Que va a estar en la orilla. No tiene por qué hacer otra cosa. Uy. 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 Uy, lo mató. Eso. El CP de high. Y Kida... Un pistol ahí. Uy, lo mató. Uy, lo mató. Uy, Kida lo va a matar, eh. Pero... Pero, pues en cero, pues no, ¿verdad? Uy, Kida con los combos, eh. Ahí creo que puedo seguir conmigo. Ah, un fer, ¿no? Ah, un string de tercero. Creo que no se quiere ahorita... Arriesgar porque sabe que va ganando. Ok. Muy bien. Creo que la primera vez que vemos a Kida con ventaja en el set. Sí, eh. Te digo. O sea, yo siento que esta es... O sea, no. Es una muy buena marcha para Kida. El problema es que pues siempre se lo combakean porque le vale a Kida. Y se queda en la orilla. ¿De qué ves? Sigue en 150 y Kida sigue en la esquina. Es una muy buena marcha. Uy. Uy, ya. Sí, ya. Por fin, eh. Pues... Pude haber hecho uno para la derecha. Uno normal. Y no le pasaba nada. O sea, yo creo que tenía miedo de que luego le metieran un hero o algo así. Porque pues yo creo que... O sea, si... Si este CD quisiera, o sea, lo podía seguir fácilmente. Creo que sí era una posición de jaque mate para este Kida. Pero pues ahí vemos una ventaja... O sea, bastante... Buena para Kida. Y cuidado que... ¡Uy! El hacha lo salva, eh. Porque si no se iba... También lo que Kida no hace en esta macho es... Buen antiaéreo. Sí, eh. No sé por qué no le poquetea los huevos. Ah... 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 Sí, pero... Huevo... Huevo, sí. Ah, lo que no sé es... Oye, ¿sabes si son sus hijos? ¿O qué onda? Pues... Está raro, ¿no? Canónicamente... Sí, ¿no? ¿Tiene como sus hijos? No. Canónicamente... Los... O los consigue de los roques que están ahí en el mapa. Ajá. O le traga enemigos y lo dice a los huevos. Ah, ok, ok. Porque como que sí está... Claro que... O sea, pues son sus hijos, güey. Piensa, los tira y los mata. Pero ya, o sea, si el canon de Mario dice otra cosa, no hay problema. Mira, ahí... Uy. Ahí lo podría poquetear. O sea, digo, el party se... O sea, se ve bonito, pero... Sí, güey, creo que... Ya la mató. Qué buena de Kida, eh. O sea, lo vitió muy bien. Cancillo. Lo que no sé y me interesa saber. Y la coliche, pero vive. Y cuidado, Kida, que te pueden spikear en cualquier momento. A ver,ip estilo. Y la cara parece que está muy mal. Ya está. Y Ferz, Ferz. No te digne que no tiene eso. y quiere hacer muy bien y quiere ya casi con un ataque de ventaja creo que si era perfectamente el pico recto lo tengo que hacer hace un juego porque ahorita ya para que tome 3 va a estar muy complicado pero el primero ya casi lo toma y ahí está el el hachazo y yo creo que y no, uy, que se me rompe el escudo un nerd, ahí podía meter un hachazo, no sé por qué y ahí está otra vez con la pared, la pared de Kida diciendo no vas a pasar y muy bien Kida jugando en la pista, lo cual es un grano para él y súper sólido, se ve ahorita muy bien Kida vamos a ver qué pista nos dará este Ciudan y al bateo, uy, no puede ser qué clank, qué oso fue una trampa pero el off-match de Yoshi y ya Ciudan se ve muy desesperado vamos a ver si ya que tomó la la pista ya y ya puede calmarse un poco pero, pero mira cuando un sólido, la verdad está respondiendo correctamente a todas las opciones lo que no hace ahí lo mató eso no se lo mató eso lo mató eso, no puede ser clip sí, güey, clip clipa eso, por favor ¿lo viste? es un naco, Mixo no manches, Mixo lo mató con la leña del árbol o sea, lo limpió y nunca había visto eso antes es todo bien chistoso amigos, por favor un clip a eso porque Mixo no lo quiere hacer ah, no puede hacer ah, no puede hacer no, si siempre sacas clip y le melaquean ah, Mixo y vamos a ver a donde nos Final Destination ahí está aquí pensando si cambio o no pero bueno, mientras SkyJay nos hizo caso la cara de clip ah, güey SkyJay la bandita se le fue yo diría hashtag YBL un un shoutout a SkyJay ella ganó Pablo, ¿cuánto fue? ah, pues 3-1 le ganó ahorita este Pablo a Rick fue un set de lo que he visto muy bueno, eh no sé por qué lo pusieron en o sea, no en stream ok, ajá porque hashtag Nova no es cierto es cierto es cierto hashtag chalulea vamos a aclarar vamos a aclarar es porque no han llegado todos y son los juegos que se pueden jugar entonces no podemos ponerte en streams y la gente es impuntual pero no no lo citaste a las 11 entonces Mixo confirmando que fue porque es Nova Gaming este este aquí entonces ahí vemos las vallas de los de los de los de los en sus torneos gracias por gracias Kida, gracias bueno y siguiendo al juego tal vez se ve muy sólido Kida 50% de ventaja estoy seguro que Kida entró a circuito por mano negra ándale hashtag Nova Gaming la la mafia de Smash Puebla amigos no la mafia de Smash Puebla es City no, no es City o sea, la gente cree que City le dijo algún día vas a aprender todo el panorama y mi hermano se metió al torneo no, pues sí llega llega por por nada, eh ajá, sí ajá, se va a cortar y un shoutout a Sky yo creo que le dio miedo ser pedorreado no sé qué pasó pero ahí lo vimos señores ¿estás jugando a Smash o Pokémon? no, Pokémon wey, Pokémon pero aún así pues qué hace con Pokémon contra Wymas contra el segundo mejor Wario de México por eso o sea, Wymas el segundo y no el final de la de la de la de la matando a Kida y la la veo complicada para para Kida ahorita es cuando más le pasa trabajo también lo que no sé o sea por qué no lo hace es usar el hacha para matar o sea es un muy buen Kino de de Belayel y nunca la usa para matar o sea y también es buena Shield Pressure y cosas así en la orilla puede hacer este salto hacha ándale o puede hacer jab a hacha sí 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 o sea no es true pero sí ándale ajá muchos mixos ajá muchos nova gaming mixos y ahí está por fin y 65 es bastante para Kida y más en esta macho porque es mucho de porcentajes sí o sea son dos cosas que siento que son Kine para para Kida uno porque están los huevos y dos usar el hacha para matar o sea no solo para cortar el árbol sí o sea sí que verdad o sea con esas dos cositas ya o sea siento que mucho mejor se vería Kida y cuidado que el outsmash en cualquier momento le podría entregar el villager es eco friendly no pero o sea también tira macetas ah sí cierto entonces no o sea no sé si se cancela o qué onda o sea yo uso un hacha para cortar los cecilos uy qué va a hacer pero sí pero no llegaron pero todos que te pegaban las cecilitas sí 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 y te hace shield shield ¿qué peo? 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 no manches qué bonito está ah sí empezando al match cuidado que se puede de un coliche con el suéter que le hizo su abuelita güey qué peo el suéter o sea sí me gustó mucho la verdad está bonito yo quiero uno yo también yo quiero uno mira ay el hacha no el hacha aquí hazme caso macron yo lo mataba no no creo es un ajá ya parece como el enez un poquito no manches no sí 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 mataba a mamón no tanto como el enez pero sí ajá o sea un poquito más que el de palu está como que entre palu y enez palu y sin error palu y sin error y el de y más y el de enez ajá un promedio un promedio bueno así de esas personas ¿no? y ahí está ya por fin el pocket pero para el otro lado y si quiere así puede tomar la vida sin tomar tanto daño yo creo que sí está esto casi ven ya van dos y sin perseguida o sea el pocket ay ay yo creo que ya ya estás buscando el hacha sí te digo o sea ahí ve para abajo y ya no vas a me va a matar ahorita un uptee lo puede matar sí de hecho o down incluso ahí pudo haber hecho down off my shadow shield sin seguro ya ay se va a vibrar esa interacción qué buena qué buena pareció que daña planta ahí sí le pegas y te mira la bola y la verdad sí le quita el segundo salto y digo si si Kida juega paciente por unos 40 segundos yo creo que sí lo puede empatar uy mucho cuidado uy ahí está ahí está Fer no porque no no creo que le trampear no así está complicado trampear a Yoshi y mucho cuidado que poquito a poco Kida lo está empatando uy también no sé si el tiempo va a ser factor en esta pero y la coliche ahí pero mira y Kida súper paciente como que ya se prendió ok será no 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 sí pero pero paciente Kida muy bien jugando la verdad se prendió yo igual un boomer mode está ahorita en boomer mode este Kida super bien ya una ventaja de tan solo 20% ahí pudo poquetear uy no ya se murió uy no manche cuidado uy que buena Kida cuidado Kida hay que escener y no ya está muerto está muerto oh ahí pudo haber hecho el sí cuéntalo no qué haces ay un downer no Kida y cuidado Kida en cualquier momento esto se puede decidir ya salta ya salta la chaukida por favor no manches y ya casi un minuto eh ya el acoliche oh y se fue por nada eh qué buen qué buen set ok si se llama el set 3-1 em ¿tú crees que si Kida hubiese empezado con este villager definitivamente sí o sea ganado qué qué buen set tenemos ahorita señores